Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. También los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita para recibir notificaciones. Claudia Ortiz, libérenlos. Ya la legisladora se mostró en contra de la detención de pandilleros. La diputada del partido, vamos, Claudia Ortiz, exigió al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, liberar a todos los pandilleros que han sido capturados durante el régimen de excepción. Durante una entrevista televisiva, la parlamentaria de oposición afirmó que no se puede construir la paz y la justicia. Mediante la injusticia, libérenlos ya porque hay gente que está sufriendo que está en riesgo su vida y su integridad física y que además no se construye la paz y la justicia en un país. Mediante injusticia, dijo Ortiz anteriormente, Ortiz se quejó de la construcción del centro de confinamiento, del terrorismo seco y que el ejército participe con la policía nacional civil en las labores de seguridad pública a favor de la población. Esta mujer y otros políticos corruptos se han opuesto a las nuevas leyes del presidente Nayib Bukele. Como Portillo ladra a varios de su partido político y del FMLN, quieren liberar a los pandilleros como liberaron a Pablo Escobar Gaviria. Pero esto no se puede aquí en El Salvador, amigos y amigas, es imposible. Que de la noche a la mañana el presidente Nayib Bukele tome la decisión de liberar a todos los presos. Esto es ilógico y nunca va a pasar aquí en El Salvador, la única opción que tienen los pandilleros es de escaparse. Estos partidos políticos lo único que hacen es demostrar que son mafiosos. Estos opositores quieren acabar con las nuevas leyes del presidente Nayib Bukele. Que están haciendo que nuestro país progrese son unos mañosos y abusivos. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador, amigos y amigas. Capturan a caballo pandillero responsable de cometer varios crímenes en San Miguel. Las tareas de seguridad pública continúan siendo efectivas a nivel nacional. Tras las capturas de peligrosos pandilleros que aún delinquen y atentan contra la población honrada. En las últimas horas la Policía Nacional Civil reporta la detención de Francisco Javier López Melgar. Alíase caballo perfilado como hombo y dentro de la estructura criminal Mara Salvatrucha MC-13. De acuerdo con el informe de las autoridades, este pandillero está acusado de ser el responsable de cometer múltiples crímenes en el departamento de San Miguel. Inicialmente este sujeto será acusado por agrupaciones ilícitas, delito por el cual podría permanecer varias décadas en prisión. Estos pandilleros son los responsables de varias muertes aquí en El Salvador. Tenían El Salvador lleno de rosas clandestinas en donde escondían los cuerpos de sus víctimas. Este país ya parecía una película de terror, era espantoso vivir en El Salvador. Hasta que llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele y capturó a todos estos criminales. Varios de los expresidentes que hubieron antes del presidente Nayib Bukele eran unos mañosos. La asamblea legislativa que era la que aprobaba las leyes aquí en El Salvador estaba llena de pandilleros. Le llegaron a apodar la clica legislativa porque estaba llena de mañosos. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Padres descuidaron a su hijo que terminó como pandillero. Acabando con la vida de un uniformado en Santa Ana pasará su vida 22 años en la cárcel. A 22 años de internamiento fue condenado un menor de edad por participar en quitarle la vida a tres agentes de la Policía Nacional Civil. Que realizaba un patrullaje en una comunidad de Santa Ana. Los hechos sucedieron el 28 de junio de 2022. Cuando el menor junto a otros pandilleros se encontraban en una casa de destroyer en la comunidad Monseñor Romero. Santa Ana y disparó contra los policías hasta quitarles la vida. Aquí te dejamos la información del momento. Estos bichitos ocupaban para quitarle la vida a policías aquí en El Salvador. Los pandilleros eran unos sinvergüenzas. Antes ocupaban a menores de edad para quitarle la vida a los policías. Es por eso que a sus palabreros les están dando 40 o más años en la cárcel. Para que paguen por todos los crímenes que ordenaban aquí en El Salvador. Estos palabreros corrompieron a muchos menores de edad ingresándolos a sus pandillas. Es por eso que el régimen de excepción está metiendo a la cárcel a personas de todas las edades. Porque estos pandilleros eran abusivos y metían a niños y viejitos a sus pandillas. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Gracias al presidente Bukele El Salvador sale en las grandes pantallas de Times Square del corazón de Nueva York. En las redes sociales se ha viralizado video del momento en que las pantallas del Times Square del corazón de Nueva York se exponen imágenes de nuestro país El Salvador. Recalcando su belleza y sus lugares turísticos a la vez mostrando el gran cambio que este ha tenido desde que el presidente Bukele está en el poder y demostrando al mundo lo bello que está nuestro país. Aquí te dejamos las imágenes del momento es por esta razón y otras más que no pueden salir los pandilleros. Si los miles de pandilleros que ha capturado el presidente Nayib Bukele salen libres. Van a destruir todo lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele aquí en El Salvador. Y van a alzar los homicidios como antes porque eso es lo que les gusta a estos pandilleros. Quitarle la vida a las personas porque son unos psicópatas y están enfermos de la mente. Lo que necesitan estos mareros en las cárceles de El Salvador es ayuda psicológica. Y estar encerrados en prisiones eternas como los ángeles caídos. Hasta aquí las noticias muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.